Justicia, como es el señor Vladimir Serrón, como es el sobrino del expresidente de la República, el señor Castillo. ¿Cómo va la búsqueda de estas personas, que son claves para hacer las investigaciones? Mire, de lo que hemos podido ver desde el minuto en que el Poder Judicial citó a los comparecientes para la lectura de la sentencia, el Poder Judicial debió haber previsto que estuviese presente allí al que le iban a dar la lectura de su sentencia. Primero uno, no lo ha previsto. Punto dos, comunicó tardíamente a la policía para que se hicieran presente en el lugar probable donde estaba el señor Serrón. Después de ello, está no habido, estamos, el Ministerio del Interior en coordinación con el Poder Judicial, están tras el señor Serrón. Yo lo que más bien diría es que aquellas personas que deban de dar cuentas a la justicia se pongan a derecho. Creo que es lo más loable de la persona, más aún cuando él es secretario general de un partido político, de donde yo he salido y siempre creo que las personas debemos de responder ante la justicia. ¿Y qué le ha señalado el Ministro del Interior al respecto? ¿Ellos están ubicados, están aquí en el Perú? ¿El señor Juan Silva, por ejemplo? El señor Juan Silva se dice, conforme dice que está por Venezuela, están haciendo el trabajo como corresponde y esperemos que la policía dé respuesta lo más antes posible. Pero al margen de la policía que tiene que hacer la búsqueda, las personas deben de ponerse a derecho como corresponde. Yo creo que es lo que deben hacer cada persona, asumir las consecuencias de sus actos. Y si se sienten inocentes, pues dentro de ese ponerse a derecho, hacer las apelaciones y demás que correspondan. Pero primero, ponerse a derecho. Y la policía está en su búsqueda y esperemos que tengamos noticias prontas. Presidenta, buenos días. Es acción lo que le están pidiendo, no solamente las municipalidades, ayer también la Municipalidad de Lima frente a la inseguridad ciudadana, que no está llegando de parte del Ministerio del Interior. Usted dice, hay que esperar que se pongan a derecho, pero es el gobierno el que tiene que tomar el mando, como usted decía, el toro por las astas. Sí, yo supongo que hay algunos dentro de la policía, algunos que puedan estar, no estoy asegurando, que puedan estar dando cierta protección a estos señores. Pues a esos malos policías decirles que se pongan en contacto con la policía buena, que sí lo está buscando, para que pongamos a los señores que están ahora perseguidos por la justicia, ponerlos a derecho como corresponde. Quieres, habló del plan Boluarte hace bastantes meses. Sin embargo, la población no percibe que el estado de emergencia haya cambiado la seguridad o la inseguridad que tenemos. Primero, señorita de la TIDA, le voy a agradecer que el plan Boluarte no existe. Si en algún momento emotivo lo dijo el Premier, creo que el Premier ya se rectificó, y a la prensa le voy a agradecer que no insisten a lo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el Perú seguro, y estamos trabajando en ello. Sabemos que la seguridad o la inseguridad ciudadana no es de ahorita, y ahí también los medios que nos ayuden a poder dar noticias en positivo, y no siempre negativo, como esta que usted me acaba de preguntar. Presidenta, sobre la firma de ayer, este préstamo, ¿qué es lo que dirían los pobladores de Juliaca, quienes venían pidiendo el tema de agua y desagua, y que ayer se logró obtener este préstamo? Gracias por la pregunta. Y hubiera sido bueno que alguna de la prensa, sobre todo latina, pregunte cosas como estas, positivas. Ayer hemos firmado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 700 millones de dólares para darle agua y sanamiento básico a la ciudad de Juliaca. Igualmente tenemos trabajando en la zona de Puno, en Coata, y seguiremos avanzando en más lugares del Perú, donde les falta agua, desagüe, mejores viviendas, mejor educación, a eso queremos apostar. Y la inseguridad ciudadana es uno de los puntos críticos, sí, pero de mayor preocupación para nosotros. Y la policía está atendiendo, sí, dentro de la medida también de sus posibilidades. ¿Qué hacemos con una policía que no tiene vehículos para poderse movilizar? Ahora ya vamos a entregar, hasta este fin de año, 500 patrulleros para que puedan patrullar las calles de Lima y del Callao. ¿Qué hacemos con policías que no tienen ni siquiera motocicletas para hacerle seguimiento a esos que van en moto y roban los celulares, que son los actos delictivos más frecuentes? Pues hay que darle motos a la policía. ¿Qué hacemos con los policías de que salen a la calle y apenas están caminando, inmediatamente están llegando, como ayer le llegó a la Municipal de La Victoria, amenazas de estas bandas de gente criminal que quiere hacer el comercio ilegal en Gamarra? Pues la policía tiene que salir desde las ubicaciones de inteligencia, salir e investigar y capturar a estos delincuentes, como lo que han capturado varios líderes de bandas delincuenciales. Hemos desarticulado cientos, miles de bandas y al Poder Judicial y a la Fiscalía que no los suelten, porque de eso se trata de trabajar de manera articulada en la seguridad de la ciudadanía. Y la prensa que nos ayuda también a promover este tipo de acciones que la policía, dentro de las limitaciones que tiene en logística y en infraestructura, la policía está haciendo todo lo que puede para que podamos darle la seguridad a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos. Me decía usted... De la victoria justamente por las amenazas que ha recibido ayer, una granada, un arreglo fúnebre, ha pedido una reunión con usted para justamente tomar medidas contra el crimen organizado. ¿Se tiene prevista esta reunión? Mire, nosotros nos reunimos con todos los alcaldes y el alcalde de la victoria lo está solicitando con más razón, luego de la amenaza que ayer hemos visto a raíz de las noticias. Creo que la delincuencia no nos deba de ganar y los alcaldes y todas las autoridades debemos mantenernos firmes y responder ante la delincuencia, porque estos sinvergüenzas de la calle no nos van a ganar la moral ni la valentía y seguiremos trabajando. Así que, alcalde de la victoria, yo con sumo gusto lo recibo y vamos a darle toda la seguridad necesaria. Buenos días, muchas gracias. Gracias.